¿Qué es la basura? La basura, por ejemplo, no es lo mismo la realidad de Vicente López y San Isidro que la de Tigre, que está sufriendo el problema del relleno y sin embargo planteamos soluciones conjuntas, de acuerdo, entendiendo las diferentes necesidades de uno y otro. Sería muy cómodo para Tigre poder plantear, bueno, que Vicente López se haga cargo de su basura aunque no tenga lugar. Nunca se planteó, estuvo presente y eso es de un valor profundo que consolida además relaciones políticas. Muy importante por el tema de la higiene urbana, la recolección de basura, ampliar, no solo resolver con los municipios de la zona norte que estamos en línea de costa, sino poder ampliarlo a la zona norte con los municipios que están en línea del oeste, sumando a San Martín, a Malvinas, a Urlingam, a Ituzáingo, a San Miguel. Y bueno, la verdad es que es acuciante la situación. Por suerte estos municipios tenemos una actitud muy, muy anterior respecto del tema de los programas de reciclado, achicar la cantidad de basura y me parece que vamos a quedar bien parados en el medio de esta crisis que se acelera hacia mayo del año que viene. Empezar a generar conciencia en lo que tiene que ver con separación en origen. Empezar a generar conciencia y trabajo de nuestra parte en lo que es separación en destino. En articular junto al SEAMSE disposición final. Y además en trabajar volúmenes más razonables. Piensen ustedes que el SEAMSE hoy opera un único relleno que es más grande que todos los rellenos del mundo. No hay relleno en el mundo grandes como Norte 3. Por eso además estamos planteando el cierre de Norte 3, la finalización de Norte 3. Nosotros tenemos que actualizar de acuerdo a la inflación en alguno hacer tasas diferenciales, ¿no? Porque queremos que las tasas hoy en San Fernando algunos pagan demasiado y otros pagan muy poco. Así que bueno, estamos trabajando en eso, tratamos de ser lo más equitativo, lo más justo y siempre agradecer al vecino de San Fernando que a través de la tasa podemos hacer la cantidad de obras que estamos haciendo, la cantidad de servicios que estamos haciendo. No puede pasar que la ciudad sancione una tasa y que los municipios que estamos pegados a la ciudad no lo hagamos porque lo único que va a generar es una migración que termina siendo perjudicial. Entonces hay que tratar de encontrar un punto de equilibrio. Nosotros los cuatro, con mucha responsabilidad, vamos a esperar a que todos aquellos que están tomando medidas, que tienen que ver con la sustentabilidad del subte, con la sustentabilidad de sus cuentas, terminen de tomarla y a partir de ahí encontrar un punto de equilibrio. ¡Gracias! ¡Gracias!